Se que me vas a abandonar y se fue bien con quien lo haces Y es que no me recuerda Lo que pasa es que no quiero nada, lo que haces conmigo Que te vas a ir con ella Que te vaya bien Que te vas a ir con quien lo haces Debes ser que seas feliz Pero te voy a decir Que si vuelves otra vez no me escondo Cree que yo no me doy vuelta Lo que pasa es que no quiero nada, lo que haces con tu amor Pero te voy a decir Que el hombre que te quiere Y quiere el amor de ti Debes ser que todo se entiende Pero todos te rían de mí Que no me daba cuenta Cuántas veces que no es así Gracias.